¿Cómo va a ser un partido muy complicado? Es un equipo que está demostrando tener una fiabilidad muy alta, muy compactos, muy sólidos. Yo destacaría que es un equipo que está cometiendo muy pocos errores y eso le está permitiendo sumar muchos puntos en este inicio de primer tercio de temporada que llevamos ya. Como te digo, muy sólido y un bloque muy compacto. A nivel defensivo están muy bien, recibiendo pocos goles. Tienen la misma cifra de goles en contra que nosotros. En ese aspecto yo creo que tenemos un rendimiento parecido. Pero bien es verdad que están sacando mucho provecho de las situaciones que son capaces de generar, sobre todo a la contra, los rivales. Aprovechándose muy bien de los errores que son capaces de provocar en los equipos adversarios. Ahí sí que están teniendo también una efectividad ofensiva muy importante. Con una cifra de goles que no llega a ser el doble que la nuestra, que es nuestro caballo de batalla, evidentemente. Pero sí que es bastante superior y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Creo que eso para nosotros lo hemos comentado desde el principio de temporada. Nuestra mejora en la finalización nos va a llevar a mejorar mucho a nivel de resultados. Y creo que esa es la diferencia ahora mismo que tenemos que solventar con los equipos que tenemos por delante de nosotros. Ese anuncio de esta semana, esa oficialización, no nos cambia nada. Para nosotros es una persona que ya estaba trabajando en el club en esas funciones. Y como comentan los jugadores, está demostrando tener mucha cercanía con el equipo. Incluso viajando con el equipo a los partidos para mostrar su apoyo. Nos parece muy positivo esa idea de estar todos cerca, estar todos juntos, compartir la información. Y tratar de resolver los problemas que tenemos.